La Banda Agresiva No es un fantasma Señores, estamos contentísimos Gracias a todo el mundo que nos vio Gracias también a toda la televisión Habían todos los canales de televisión Que estuvieron hoy, especialmente para los Montros de LPS Evolution Les voy a decir en inglés LPS Evolution Está bien bonito Si nos fuimos Gracias señores, Rafael El Montro, El Mercenario Fue una de la televisión Que nos filmó lo mejor del mundo Gracias mi hermano, te quiero mucho Chao Chao